Hola, soy todo Pariolo, me acompaña Don Pablo. Hola, buenas a todos. Y si hoy todo va bien, no tenemos problemas, que es posible, aunque no se sabe, vamos a concluir el Gives of War 2, porque este es el último acto, si la memoria no falla y te invito ahora mismo. Vale, estoy entrando al juego de todas formas ahora mismo, así que... Vais a contemplar seguramente el gemifinal más soso del universo de la historia del mundo de los videojuegos. Que vas a ser el mejor jefe, tiene muchísimo carisma. La complicación es, ya os digo, una guía, por si vais a jugar este juego, tenéis que mantener los dos gatillos pulsados y de vez en cuando girar ligeramente la cámara. Es lo único que tenéis que hacer. A ver, está todo bien, vamos. Este jefe no podía ser mejor. Se lo han currado, se lo han currado. Es más difícil que el del 1, y tiene más carisma. No podía tener más carisma ni aunque le pusieran pelos de colores a alguna desarrolladora de videojuegos japonesa. Bueno, espérate, lo dejamos por volando contra los otros. Ah, Dios, esto se apunta perfectamente bien. Caos, caos, caos. Dios, no macho, no, no consigo. Cuesta, cuesta. Va, a ver, que esto... Van a mierda de los cabrones. No... Ah, caos, caos, que tengo que estar mirando para atrás para poder disparar. Tenía uno medio delante y cago, no me dejaba, ese era pa' ti. Que yo creo que esto se me ha bugueado, eh, porque no dispara. No dispara. No, no dispara. Ah, que bien. voy a dar la vuelta o algo porque eso te va a decir da la vuelta no 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 dispara no sé no sé o salen las balas invisibles o no dispara o se me ha quedado bugueado porque no dispara vibra el mando voy a probar si ahora dispara ha decidido volver a disparar estaba en huelga temporal dios macho pero la mitad el combate ha sido un payo no se muere pero no salían balas y estaba caro aunque de hecho sigue pasado el otro día el dom sigue mirando hacia delante en lugar de coger y poner las manos en la puta ametralladora macho nada eso es normal decide controlarlo con la mente es su forma de hacer desde la muerte de su mujer tiene el poder este de género 6 por fin para el arma que está delante es un asco en lanza peposa y todo de mierda acuñe 6 encima estaba intentando dispararte a ti estaba disparando a mi cabrón 6 6 bueno ahora que por lo menos dispara los bichos mueren lo caro antes me dedicaba a mirar cómo venían a por mí si yo puedo hacer nada tú intentaba matarlos con la mirada sí pero es que además dándole la espalda o sea intenta matarlos a base de indiferencia cada uno su método no están lejos no eso viene a por nosotros ya siquiera porque parece que no no eso ya se retiran no lo hemos pasado somos los mejores eso ya pasa nosotros y tenemos el mejor equipo que funciona con la mente bueno pasando aún no ha acabado esto ah es verdad el coleguita viene a vengarse ah mierda no me doy cuenta de que se me calienta el arma espera voy a quedarle a los brazos estaba diciendo el yo lo he estado dando en la cabeza pero no me parece que lo ha dicho marcos ese a los brazos ya pues le estaba dando a la boca abierta que parecía el punto débil típico sí 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 como ya con los pelos como le cuesta esto girar eh que me ha cogido suelta suelta ah vale por eso dice lo de los brazos para que te suelte pero en verdad el punto débil está en la boca de toda la vida debería estar sí yo le he cortado un brazo cuando me ha intentado coger mierda 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 uy uy madre mía pero no se marea el bicho este o qué y porque solo me coge a mí ah no te ha cogido yo también sí 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 como no se ha cogido a los dos a la vez con un solo brazo magia magia locust a ver puto lanza pepo este ahí está venga si sabes kung fu y ahora mueres venga adiós se ha muerto de la caída nosotros nos tiramos media hora para la puta pelea esa para no conseguir matarle pues sí es un poco un poco triste o sea los protagonistas han caído de alturas mayores y les han dado lo mismo sí pero este no lleva armadura tan tocha eh vamos con un gallo un bombo mucho vamos que es un personaje de una sola escena bueno de dos la pelea y esta técnicamente tiene dos escenas tres si contamos cuando sale en el uno diciendo vengaré a mi amigo el de los pájaros aunque creo que era otro no era este a saber no sé es que se parecen todos son un poco chinos no son todos iguales japoneses japoneses son chinos y los chinos son japoneses eso sabe todo el mundo y los coreanos también son todos chinos dejémoslo en asiáticos si dejémoslo porque además los chinos y los japoneses normalmente no se llevan bien normalmente yo eso me enteré en un capítulo de South Park que es la referencia cultural para todo ah si? no sé si lo he visto de South Park me salta un montón de capítulos yo es el de cuando Butters está loco y tiene problemas de personalidad sale y una historia secundaria digamos entre el chiquito de la comida rápida esta de siempre y de repente sale un japonés que también está haciendo una tienda y hacen una pelea entre los dos pues no lo he visto definitivamente ese capítulo se intentan entre matar que como me tuviera que ver a todos los capítulos de South Park que no me he visto madre mía pues ahora mismo están sacando una nueva temporada si si no están sacando nuevas temporadas siempre o sea siempre me dice un amigo ah pues tienes que ver la nueva temporada de South Park y yo si no he visto todas las primeras enteras me voy a poner a ver nuevos ahora aún encima bueno la verdad es que hay un capazo capítulos en total a la que teletransportes estaba a dos pasos que necesitaba vía estamos gastando tecnología futurista para nada te crees que los teletransportes los regalados para el gobierno con Dios la voz hasta luego has pillado la caja ese día de arriba porque yo pillé otra que había ahí abajo ah has pillado las cajas pensaba que había que ver el botón pero no hay que defender esta mierda si he visto a helicóptero y digo ah pues por ahí están los aliados subiendo tranquilamente no va a pasar nada no onda que no se saca la torre y todo de fondo ya ya lo he visto ya que al fin y al cabo visto lo visto en este juego se debe ser la forma de dar los buenos días porque se cargan cuantas ciudades se han cargado ya vas a ver encima por las que hemos pasado nosotros es solo una parte del universo diría yo habrá más tierra que luego en el 3 se ven las ciudades estas destruidas de la primera invasión locus esa que estaba todo convertido en cenizas te acuerdas en el 3 si 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 y eso lo hicimos nosotros no es que lo hicieran ellos eso ya fue nosotros por afán de destruir y ahora queda uno queda queda ah no lo había visto anda si tengo camper claro que nos la han dado obliga joder tío deja de fallar hostia no se porque macho me pensaba que esto tenía dos zooms como como el coche del mass effect de los cojones como me acostumbrado a eso estoy intentando hacer doble zoom con el con la con la telescópica esta pues la verdad es que se parece bastante macho el dibujico de la mirilla al del coche del mass effect o si el coche del mass effect es una puta mierda por cierto ah si el uno es horrible por eso el coche y la camper y la caja de munición aparte a polvo porque esta escenita es un rato larga no has cogido grinder? no yo me quedo con la camper pues hombre yo prefiero carne picada un rato de hecho mira me acaban de dar tituladora de órganos de logro de 20 de 30 oye a darle a darle 10 veces mas si yo esta parte siempre me lo hago con grinder me resulta mas gracioso reventar cabezas me resulta mas gracioso reventar todo el resto del cuerpo ya llevo 25 pues te vas a hinchar si 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 y esta se me ha gastado esta ya no me vale para nada voy a coger la que te has dejado tu coño como se mueve esto corre hola nos va a ayudar el helicóptero cuando han llegado estos que no me he dado cuenta me doy la vuelta un segundo si puso la alegría esa de mira quien viene aquí ah no estaba cogiendo la metrallera y creo que no me ha salido por eso y ahora diré que hay que moverse creo ah no devuelveme mi grinder vamos movamosnos eh pilla la caja no? de munición ahí atrás? no la necesito no ve que no he gastado ah pues te la cojo yo espera no vais para adelante a ver si me mete de transporta vale ya esta ya puedes tirar si llevo un 19 camper no si vas a llegar tu antes que yo osea dios me acabo de dar cuenta que la voz del general la voz del general este este como se llame no? offman eh da igual tío la voz el doblaje macho me acabo de dar cuenta que es uno de Bobo Bobo Bobo? es la polla es a mi Bobo Bobo me parece demasiado absurdo a mi gusto es absurdo es bueno usa la torreta yo tengo mi propia torreta no me hace falta gracias si 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 es una cada uno Bobo Bobo? Bobo Bobo es la polla tío madre de dios hasta el nombre mola yo a veces cuando cuando de verdad no tengo nada que hace estoy muy aburrido es una de las series que de vez en cuando vuelvo a ver me las entera pero cuantos capítulos tiene esa mierda? pocos la cancelaron a mitad ahora mismo no recuerdo el numero pero es ridículo porque la cancelaron en Japón voy a quitarme la grinder ahora que estoy haciendo aquí el gilipollas voy a coger la torreta que paso esta coño eh la cancelaron en Japón no se que es la asociación de padres o alguna polleza así digo pero tu ves las cosas que hay en la televisión japonesa cancelas eso en serio? que que doble moral es esa? tienen nada mas que series para pedofilos cabrones con chiquillas con superpoderes y y enseñando las bragas cada dos por tres que mierda es esto? y eso esta en televisión y seguramente en horario de en horario normal que puede ver todo el mundo pero estas cosas molan por lo menos molan? que coño van a molar tío? hombre te atacas que te atacas? todos los personajes son menores de edad con mucho tío ya pero algunas tienen unas tetacas que flipa pfff a mi ese rollo no me va tu preferes los bigotes de bo 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 no? los bigotes son pelo de la nariz pero es divertido por lo menos eso es eh es un pastiche de sentimentalismo absurdo con escenas sin venir a cuento de enseñar las bragas que digo esto que coño es? osea que subproducto desde cuando cuando me he equivocado de cadena y he puesto tele 5 no? osea que coño es esto? no se es una una hombre hay un ratos mas de tetas que un tele 5 eh? ya te gustaria a ti pero que no se para mi es una cosa que no tiene sentido osea y a mi el anime y todo esto me gusta pero pero no anime por anime osea osea quiero decir los japonés me gusta pero no los japonés por el hecho de ser japonés porque no se los japonés están todos de la puta cabeza osea hombre están frustrados es normal están todos de la puta olla te encuentras algunas cosas? bien ya mando a tritulador de órganos ya puedo dejar la grinder bueno espérate que es la lucha ese otro grinder no 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 si aquí hace falta grinder lo saco si no si no pensaba lo que se me esta gastando ya pero hay otra eh? hay otra? eh aquí grinder o o mortero tener que haber ah mortero acabo de ver aquí pues usalo pero ya porque vamos nos va a quedar una fina donde? donde esta? ahi esta el brumac los brumacs tio ya ya que no lo veia que no estaba fuera de mi ángulo de cámara no se si he calculado muy bien la distancia este tiene 10 este tío se calcula como el culo la distancia ah ah puto brumac no te muevas ah la me he pasado 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 y y para adelante tu eres ayuda hijo muy bien no recuerdo como esta estructura esto ya hemos defendido ya hemos terminado toda la parte de jacinto entonces? no 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 queda esta dirección a parca au que hay camperos no 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 tranquila aqui vamos tranquila aqui vamos vamos ah si vamos como que estuviera lejos macho gracias dios venga hombre desde cuando uno a francotumba para que me lo explique pues si juegas al call of duty desde siempre bueno en linea no en campaña ala venga y recarga no 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 vas a ir no hijo puta pero has revivido al aliado será capaz ah pues ahora tu seras mi alfredo eso te pasa por revivir aqui no tienes que revivir ya estamos lo vivo en el pecho y hombre ya ostia vienen por ahi con lanza voy a ver si puedo dios no te muevas a ver si puedo reventarle la la mochilita pero no estoy dando ni una coño ahora por fin justo y le revientamos la cabeza vaya inutile se hace un poco es un poco innecesario me quedan pocas balas viene otro voy a pasarte la lancer un momento toma quieres calor luchatela luchala que mal y ahora entra por el medio creo pero el medio esta tapiado eso y creo que ya han venido por el medio no aquí aquí tienes munición la caja tocha hola hola caja tocha donde en el medio has dicho arriba pues espérate porque esta caja tocha no me va a dar de es que cambió la lanza por el lanzallamas así que ah vale pues a mi siete balas de camper luego eso lo cambiaré por una tira pedos y ya está bueno y aquí está el lancer pero tiene ocho balas me parece o algo así no no yo estoy a tope ya con la caja esperate bueno tarde nada 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 joder cuanto lanzamos ahí por aquí vale creo que puede que les haya ayudado a quemarte es muy probable pero no pasa nada mira ya está y una granada para mi de regalo ojalá 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 Pues bueno, ya que estoy... ¡Hala! No puedo apuntar más para arriba con la granada, el tonto de la mierda este, pues nada, no puedo usarlas. Aquí tienen más camper y aquí yo tengo más granadas. ¡Au! Tinta. ¡Ups! Vamos a desinfectar. ¡Ah! Va a ver camper un ratito. Sí, ahí va a venir de lujo. ¡Ah, venga! Le ha rozado la oreja, el gilipollas ese. O sea, por el del fondo. Macho, estoy intentando ponerle la doble mirilla. Mira, ese piensa con el culo. Bueno, te quite uno del medio, por lo menos. Gracias. Cuidado. ¡Ah! Ahora sí. ¡Buena! Y ahora... ¡Ups! No, pariolo, tú debes vivir. Mierda, no, lo has matado ya. Quieres sacrificarme por el equipo. Espérate, vamos a mirar que hay por aquí, ¿no? Aquí hay una escopeta. Hombre, estoy mirando que hay por esta otra sala. Parece que nos indicaban que había que salir ya para afuera, así que estoy golinando. Ya, ya, pero yo digo de armas y tal, escopeta, ¿no quieres? Es que la francotilladora a lo mejor me va a venir mejor ahora, para hacer que ya tengo la lanzallamas. Quédate las balas de escopeta. También hay una grinder ahí, ¿eh? Sí, esa ya la he visto, no te creas que no la he visto. Pero estaba corriendo un poco por ahí a ver si había algo, pero esa sala no hay nada que yo haya visto. Habría igualado con tu supervelocidad. Por eso no la había cogido todavía, para investigar la sala. Sí, camper de lujo. Sí, bueno, pero la grinder tampoco te creas que es manca. A ver, ya se ha muerto de la torreta, creo. ¿Ese eres tú? Vale, vale, que te estaba disparando. Bueno, te estaba casi llegando a disparar. Bueno, paso de la grinder. Voy para allá. ¿De dónde salen? Pues no lo veo. ¡Ah! Por aquí. Y además uno con escudo, un tocho. A ver, te voy a quemar los pies. No, 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 no. Puto mono, quita. Ahora ya está. ¡Oh, que hay otro! Menos mal que me pillo justo el escudo del otro. Ahora que lo veo, fíjate en la cabeza, parece en el del Skyrim, ¿no? ¿Qué cabeza? La que ya no tiene, pero si te fijas, el casco ese que tiene con cuernos. No sé. Me ha parecido, me ha recordado al... Encima yo no jugaré al Skyrim, como se dice en España. Sí. No, al Skyrim yo seguramente no lo vaya a jugar porque es tan jodidamente largo que... Pues sí. Que no pueda más. Tampoco la estética esta de... Así viejuna y tal. No, la estética... Sí, la estética Conan, la estética... No es medieval en realidad, es más bien... Es medieval fantástico. Medieval fantástico, celta raro, no sé. No me atraes, no me atraes tanto. A mí también me la atraes poca, sinceramente. Por eso que no juego al Oblivion y todo eso. Oblivion es saborrísimo. No sé, al Oblivion es que no lo llegué ni a jugar, no tenía... Además de que no tenía un ordenador como para jugar al Oblivion. ¿Pero están X-Boss? ¿Están X-Boss? No tenía X-Boss para que leen 12 tampoco. A ver, botón equivocado, joder. Quick Time Events, hubiera muerto. ¿Qué ha quedado de la MC? ¿Ah, sí? Sí, sí, no te desincronices. Yo estoy machacando el puto botón. Ya, ya, pero lo hemos machacado como es debido. Joder, más. Está sobrevolándonos un Reaper y me he distraído. ¡Hala, vale, ya va! ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido un Reaper que se ha reventado un coche. Es que he visto al... ¿Dónde te has metido? ¿Estás ahí a tomar por culo? Ves te acercando porque hay... Sí, 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 sí. Dos Grinders mirándome. Menos mal que tengo el puto escudo de antes. Ven. No te crees que te pone una inyección de adrenalina ni pollas. Te da la mano y dice, ah, vale. El poder de la amistad. Eso demuestra la tensión sexual que hay entre Dom y Marcus, que ya con darse de la mano ya se sienten bien. O eso, que le estabas echando más cuento que... Pues mira, me voy a coger la magnum esta porque para el escudo, si deja de hablar, me viene bien. A ver, aquí hay que desabararse. Hay uno que tiene que defender al otro y el otro que tiene que estar en la calle. A ver, yo estoy armado hasta los dientes ahora mismo. Yo tengo el escudo. Puedo sobrevivir bastante fuego. Vale, pues tú te quedas en la calle. Diviértete. Ahí, qué cabrón. Pensaba que iba a seguir corriendo. ¿Le he dado? No, no le he dado. Ahí. Sí, ahora sí. Venga, hombre. Joder, no. ¿Qué tal la cabeza estás justo cuando... ahora? Ah, que tengo un tío aquí detrás. Ya decía yo que me picaba la espalda. Mierda. Venga, ya puta mochila. Ahora. Parece que no, pero me disparan. Joder, que he reventado. Joder, la magnum me está fallando, macho. La magnum me da distancia malísima. Aquí tengo munición de lanzallamas, como se me enche... Ah, una Lancer. Podré recuperar mi querida Lancer. Mira, la voy a cambiar por la... Por la camper, pero antes me voy a liberar de ellos. ¿Queda alguien adelante? Sí. No sé, estoy tirando por adelante porque me he quedado sin ángulo ya. Vale, se ha hundido todo. Que le den por... Oh, que le den por... Lo voy a coger la Lancer. Se tira un cochecico, va. Vale. Eh, tú... Vale, se ha ido el... He matado a los tripulantes del Riven y se han ido. ¿Cuándo me han quitado el escudo? ¿Por qué estaba yo con la pistola entonces? ¡Au! Me han matado de una, no sé el qué. Eh, Jesucristo quizás. Dios. Vamos a ver. Vamos, no he visto ni un misil ni nada. De repente está muerto. Y explota en pedacitos. Ah, ¿no habrás estado donde he tirado el coche? No que va. El coche lo he tirado hace un rato, de todas formas además. Ah, por si tenías lag o algo. El escudo lo he perdido. Mierda, ahora no tengo escudo. Bueno, voy a camper un rato. No, pero que no me has... Tenía el escudo cuando estaba ahí antes y ahora de repente me lo han quitado porque sí. Bueno, puses esto. Venga ya, no le ha dado eso en serio. Venga, hombre, ahora. Buena. Joder, me ha movido la mirilla. Vale, ya no tiene cabeza. Vale, ese está ardiendo. Tonto, levanta, levanta la cabeza. ¿La tira al suelo? Yo. Mierda, ya no me llega. Se levantará seguramente. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí que me ha caído un coche en la cabeza, ¿ves? ¿Quieres que intercambiemos? A ver, me da lo mismo. Pero el caso es que esta vez sí que... Antes no me había caído nada en la cabeza. Pero esta vez me ha caído un coche encima. Por si... Sin aviso previo ni nada. Hombre, le he dado a mí en un fast. Oye, ya, pero no entreté tan Y que va a pasar algo. De repente... Bueno. Espera, 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 espera. Dejame ver si está el escudo por aquí. Eso es el tipo de pesas que desaparecen, ¿no? Sí. No, no está. Entonces, ¿qué quieres seguir con el mismo camino o cambiamos? A mí me da lo mismo. Bueno, ¿arriba es más cerrado? Arriba es mucho más cerrado. Porque tengo lanzallamas. Antes que tenía el escudo tenía sentido. Vale, pues... Le vas tú... Por ahí. Mierda. Mierda. No campees. No se ha movido ni un momento. Ha aguantado el fuego como un campeón. Claro que sí. Ahora, tenés el honor de ser mi Alfredo. Voy a reventar el depósito inflamable. Estoy a 5.000 kilómetros de Lesto y ya has reventado. Pero... ¿Te ha matado estando lejos el depósito inflamable? Sí, 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 sí. Si yo estaba de... O sea... En la otra esquina, detrás del edificio ese. Y me ha reventado igualmente. Guapón, tío. No sé yo. Yo antes estaba detrás de un coche de mierda y ya no me mató. No, pero no es un... No es un fallo. No es un fallo. Es cosa del guión. Pararle más emoción. Joder. Bueno, pues nada. El depósito reviéntalo tú cuando estés por ahí. No lo voy a reventar yo para no arriesgar que... A ver, es que yo ni lo veo el depósito. Ah, ¿es esto? Vale. Ya está. Sí, es un depósito que hay para ir en vertical. Que se carga a todos los enemigos que había ahí dentro del edificio. Pero si está fuera... No, vamos. No, no. Ya está, ya está. Unición de Lancer. Tira el coche. A ver, voy a campear un rato. Coño. Ese salió después la otra vez. Bueno. Yo también he muerto de un tiro. ¿Te han matado el qué? Ah, ¿por qué sí? Sí, sí. O sea, como a ti antes, pues se ve que... Sí, te lo digo. Me ha matado antes. No, pero el caso es que cuando me ha matado el River ya se había ido hace un rato. Bueno. Voy a ir con mucha precaución. Es que no sé, es muy extraño. Venga, sí, venga. Vamos. A ver, voy a campear a los que están aquí abajo. A ver, tú no... Ah, ya la has reventado. A ver, fuego. Le va a disparar justo. Lo acabo de ver. Que le estaba tirando fuego a la nada. Buena. Y... No, no sé, es Alfredo. No, no, no puedo dispararle ya. No tengo ángulo. Ya, ya, ese no puedo ir desde aquella ventana. Tienes que tirar para adelante. Bueno, tendría que caer el coche ya. ¡Ah! ¡Ah! Me han devuelto mi fuego. Me han quemado a mí. Bueno. Está costando más de lo que yo creía esta puta parte. ¿Te quieres quedar ahí arriba? ¿O quiero volver a bajar? Eh... Me da lo mismo, la verdad. Bueno, pues... Arriba... Bueno, es que arriba que en el lance de más está en el tema de los enemigos. Me tengo que poner la camper un poco también. Entonces, ¿qué preferís, sinceramente? Déjame abajo una vez más. Vale. Ve por la calle. Yo despejaré el garaje. Ah, lo primero, lo primero. Entra al edificio. Estáis todos muy bien. A tomar por culo. Nooo. Espérate que la estoy liando de armas. Ahora. Vale. Vale, eso ya piensa con el culo. Y ahora faltas tú. Ah, venga, hombre. Te has gachado justo. Ahora ya está. Le doy la cabeza. No pasa nada. Ahora. Vale. Ah, 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 ah. Espérate, espérate, espérate. Que luego caen los coches y eso. Me voy a quedar aquí dentro un segundo. ¡Hala! Que misilazo me ha tirado. Que fiesta. ¿Quieres coger al lancer, coño, ahora? Lo cual me recuerda que estoy sin lancer contra el river, ¿me podías ayudar un poco? Sí, voy, perdón. Tira para atrás si puedes. Sí, sí, estoy reculando. He tenido un problema bastante grave de coger... Ey, se ha ido. Sí, se ha pirado. Sí, pero es que la otra vez después de que se fue, morí de una, porque sí. Ya, eso es lo que me ha pasado a mí antes. Oye, oye, mira ese, mira cómo baila. ¿Lo estás viendo? No, yo estoy bastante ocupado ahí arriba. Pues hay uno que está bailando y disparando de vez en cuando al azar. Uy, casi. Gente indecisa. Uy, casi. Ah, toma por culo, lanza ya más. Mira lo que sigue el tío a lo suyo. ¿Han sido? Oye, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar al parking? No puedo. No, espera. Eh, un momento. ¿Lo del coche? Ya no me deja empujarlo. Espera, espera, que a lo mejor es que estoy debajo. Ten cuidado. Ahorita que tengo... Au. Tengo aquí enemigos, voy a ver si los mato. Os sumo a la puta cabeza, que cuando estáis en la cobertura nos quiere matar. Es un puto juego. Mierda, y cuando salen tampoco. Se ha abierto un boquete por ahí. ¿Eso has sido tú? No. Pero puedo pasar por ahí. Tienes una láncer aquí. Eh, pues no me vendría... ¡Coño! De transporte. Sí, sí, sí. Ahí la tienes. Ha decidido saltar el agujero insalvable. Ha dicho, pues mete de transporte y ya está. Fácil y sencillo. Hay un grinder ahí, ¿no? Por nada. Voy a dejar la camper, si la quieres. Venga, puta, tira pedos. Afán de protagonismo. Dame el arma de verdad. Aquí está. Coge la grinder. Yo me coge el reviel alba. El arance que de aquí, déjamela. Sí, sí, sí. Le estoy cambiando... No, 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 no. Dice precaución tal, tira para atrás, pero... Eso es un consejo para maricones. Espérate, anda, que me falta nada más que uno de muerte, porque más para que me den el logro. Ya está. Vale, vale. Ahora ya puedo librarme de esto. Hombre, Alfredo, cuánto tiempo. Joder, le tiro a la mierda. Tienes un escudo aquí, si quieres. Sí, ya lo sé. Y... ¿Una grinder? La grinder para ti mismo, no sé. No, yo paso. Que la grinder es un escudo, no puedo llevarla a la vez. Pero espérate, ¿cuánto? Espérate, hay pipa locus o algo, no. Esto es pipa normal, granadas... Nada. ¿Adem? Sí, no, no puedo. Vamos. Y aquí, adivina qué va a pasar. Pues que va a explotar algo. No. Es que no me acuerdo. A ver, espera, vale, no. Sí, no, esta parte sí que me acuerdo, coño, es la del Brumac. Vamos a volver para abajo. Que ya hay aún mucho tiempo aquí arriba. Ah, no, esto no. Esto, más bien, es el puzzle que no viene al cuento de nada con la grúa. Ah, bueno, supongo que era cuestión de tiempo. Usemos las grúas para pasar. ¿Quién se ha metido en la grúa? ¿Tú? Pues sí. Sí, me ha llevado para atrás. Estaba yo al lado de la puta grúa. Ah, mierda, he dejado la camper. Y he perdido mi escudo por toto. Mierda. Pues nada, esto es solo lo que va a hacer Marcus. Ya puedes mover la caja. Ya estoy en la plataforma. ¿Te he dejado aquí o abajo? Eh, no sé dónde había que... Creo que me tenías que dejar aquí, yo tenía que mover la otra grúa o algo así. No sé cómo funcionaba. No, eso vamos para adelante. Cargate ese antes de que siga para adelante. Falta uno. Sí, sí, lo estoy viendo. Están subiendo más. A lo mejor son infinitos, tú tira. Vale. Creo que la otra grúa tenés que ir tú manualmente. Si te he dejado aquí. Tenés uno detrás de esto. Ya lo ve. Me ha pegado una colleja el mu, cabrón. Dios, están subiendo más. ¿Dónde está la segunda grúa? Lo de la Y no pasa nada. Coño, se ha muerto. Ah, ¿estás campeando? ¿Dónde coño está la segunda grúa? Si tú la ves, ¿de dónde coño...? Ah, hay una rampa por aquí. Dios, es que como está todo tan hecho mierda, no se distinguía entre... ¿Qué parte estaba hecha mierda por decoración y qué parte estaba hecha mierda a posta para que pudiera subir? ¿Ah? ¿Qué parte está la miranza? ¿Qué parte está la miranza? ¿Qué parte está la miranza? Ah, no, vale. Mi hijopeta. Vale, 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 vale. Ah, ya está. Mira. Mucho más rápido así. Sí. no 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 uoops el fútbol se hacía pupita y eso también claro no ala desapareció que la gafo si oye aquí hay lanza si necesitas no yo voy muy bien de munición en la fe y la tumba la polla no así que la pilla hombre munición de lanzallamas que me faltaba au ha explotado después de muerto o eso había un pikachu no es un ticker vale vale no lo había visto no pikachu buena están soltando munición de lanz de coge ahora también yo ya tengo el máximo sube sube bienvenido joder siguen subiendo si vale ahora nosotros bajamos bajamos y bastante es que somos bajamos así venga ya ves en serio el yo juraría que el general este como se llame del del river ese gigante cae de menos altura que nosotros hagamos de caer ahora y ni siquiera ni siquiera nos hemos puesto de rodillas ni tumbao hemos a joder no quiero no quiero rajar el armario quiero rajar a la gente dios que gritos pega el dom cuanto vas de lanza 500 y pico todo para ti vale 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 vamos joder abajo ya 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 podemos saltar por aquí o algo no verdad no vale ahora podemos no ahora se ha bajado una un escalón si los edificios se destruyen de la forma más conveniente para estos dos como que susto me has dado yo soy de la esquina te veo de la esquina y parecía que estabas como haciendo el movimiento de creo que estabas reclamando parecía que estabas haciendo el movimiento de rajar y digo ya está me van a rajar aquí mismo todo mide justo la distancia vaya un imprevisto un imprevisto no tampoco nos morimos es que los trajes estos los trajes estos gigantejos que son como un coche deben tener el airbag incorporado también ala que hace porque saca la escopeta au no muerome 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 yo también estoy en la puta niebla au au uuu me he salvado por medio pelo de garabajo yo estaba yo estaba salvandome y justo para huir del pikachu mierda me tenía que volver me volví a meter en la niebla de los cojones y me mató es que macho son unos ¿tienes granadas? tengo granadas así reventa eso también el pikachu que salen en el mismo lugar agachémonos allí no, no cambies la trayectoria que entonces la tiro como en el culo no, ya no malgaste, no es necesario una alarma menos venga hay más mierda ahí está nuestro nuestro vehículo pues no sé por qué yo la escena esta del bruma aquí el edificio cayéndose la asociaba siempre con el yashoware 1 en lugar de con el 2 y no sé por qué pues no sé aquí creo que había que hacer una cosa que cuando nos juntemos con otro edificio eh no saltar no, no lo sé ah no, vale, es ahora es ahora jajajajaja yo no he sido si esto creo que había una cuenta atrás una cuenta de atrás súper fácil pero cuenta atrás igualmente ascensor estoy llegando a todo oye oye porque tú estás fuera de la acción buena pregunta por no es normal me estoy quemando me estoy muriendo me he muerto me han echado macho 4 cabrones puestos fronterizos que no dejan pasar los mexicanos si está que te dejan entrar en el ascensor día cagón dios esto no puede ser el rato este tiene que hacerse un pedo dejamos fuera racismo aquí macho esto no puede ser venga te dejo a ti de arriba el ascensor y te deja entrar no le queda mucho tiempo a ver dale vamos a pegarnos aquí como si fuera estoy entrando estoy a medio de entrar a ver si me lo van a dejar fuera no menos mal dios santo fue buenísimo hasta luego no tienes casi casi ahí está nuestra parada si pues no se abre ahí está el bruma mira lo que bonito es tantos ojos como una araña ala me quedé un segundo de más pisando la parte de las balas más fuego coño tu bruma hora de comer bueno pues ya estamos en nuestro vehículo uno lo manejaba y otro disparaba o como funcionaba esto creo que sí ahí estamos el mejor final de la historia artillero yo soy el artillero estaba claro vale aún así yo puedo usar una torreta no yo tengo ametralladoras y cañón pero yo también pero y entonces que ha dicho del cañón uno tenía un cañón decía como se dispara pues con rb o algo no sé tú dale a otro botón eso hago rb no creo que no sé algo a lo mejor lo tiras tú o no no sé b x y y creo que es con y dale a ver espérate un momento que me asegure de que soy yo el próstata y como lo he tirado antes x es x entonces la pilla del truco sí 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 es con x no sé por qué lo tiraba con retardo y me parecía que era cuando lo que estaba tirando cuando estaba dando a otro botón que no era ese ábreme la puerta no aún no joder que pequeños parecen los rivers ahora sí en verdad le tengo que dar yo con un puñetazo mira toc toc bim bueno no no ha llegado bim ah sí se ve el ma ya estoy en casa a la Vamos allá. Eso voy a tirarles con X. Toma por culo todo. Y fíjate que el foco se ha quedado de pie aquí, hijo de puta. ¿El foco? Ah. Le he tirado todo lo... ahora ya. Es que si no me da... me da cosa. Te da miedo la luz, ¿no? El luzófobo. Muere. Vale, yo creo que ya es el último segmento. Hombre, suena que iba a aparecer, sí. Un Copser. Nada, pasa nada. Ah, esto era una lucha de titanes. ¿Es una escena o estás machacando botones? Estoy en plan pájaro con el ver. Ah, estás spameando botones, vale. Para que te enteres que no más fuertes. Una araña de mierda, hombre, ya. No fastidies. Qué ingenuos que son los pobres. Que se creen que un par de ellos... Ah, espérate, que hay dos rivers ahí abajo. Ah. No pasa nada ya. ¿Por qué se me ha puesto el freno de mano? No, eran dos rivers. Tú, cuidado que esto es precario. No pisen mal. Hombre, se está diciendo una bestia que pesa igual dos toneladas. Es un poco difícil caminar con cuidado. Bimba. Bimba. Y revimba. Y revimba. Ya, 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 ya. No te emociones. Cuidado. Vamos a hacerles bajar un piso. Ahí, tal cual. Vamos a hacer... A ver... Esto es muy fácil. Si, esta escena es una sobrada Es como, mirad, no es todo avanzar y disparar También puedes avanzar y disparar de forma grande A lo grande Pero por lo menos lo han metido, o sea Que es lo bueno, por lo menos algo de variedad ofrecen Si, y esto no ha sido un DLC Que podría haberlo sido, eh Vale, toma por culo Ningún problema Vale, y aquí, ah, vale, claro Decía, no, esto no lo puedo cruzar Hemos pensado lo mismo y a la vez Creo, no sé por qué, me parece que nos estuvieran disparando Atrás quedó un river, pero, pasando Si ahora, en cuanto cruzamos la puerta va a desaparecer misteriosamente ¡Bimba! 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 Para eso ¿Tal cual? Yo solo me he cargado una, no he sido yo Si, yo estaba dándole... Ah no, que hay una escena por cada... Por cada columna Vale, vale, vale Digo, joder, que rápido Nos la hemos cargado tan fuerte que ha reinventado las otras dos ¿Esos bichos voladores hacen algo o están de adorno? Si te acercas... Bueno, los que van volando... Si que... Si que... Si que te hacen mierda, pero... Las bolsitas esas que no se mueven no hacen nada Creo que puedes pisar el ácido, eh, aquí con el... Bruma ¿Si? Si, pero si no, no tiene sentido que estén los bichos volando por ahí Vamos, si, efectivamente Mierda No es que no tengo ángulo ninguno para dispararle a la mierda esa Mira, me la he cargado de refilón ¿De refilón? He tirado los misiles, han esquivado la montaña y le han dado Ahora va al pedazo de jefe final Jefazo final Le dije que era corto este acto Y él es básicamente solo en la escena de Bruma No sé si seré capaz Nooo Me hagas un esfuerzo, Pablo Me matan ¿Dónde está el Bruma? Que no lo vea Ah, que es la cosa rara esta No, 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 si el Bruma es palmo Tanto ha sido ya... Eh, que igual la cagamos, eh, somos capaces Joder O sea, hay uno en el PC que también lo está haciendo No sé, pero el conductor del... Ya está, hemos ganado Dios... Dios... Eso es por Carmine... No, Carmine está mejor muerto Va, esta pérdida dejo ya que es la última Sí, déjala, está un poco feo quitarla Y si ganaron los humanos porque volvieron a cargarse otra ciudad suya Sí, 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 sí Se ha tomado por Dios, Jacinto Ya no nos sirve Sí, sí, sí Buenas Rubio, ahora apareces, eh, cabrón Escurriendo el bulto un poco Bueno, sí, hasta luego Ya me he cansado de la mierda esa sentimental Pues... Aquí tenemos el lending Los créditos no los han cambiado nunca, eh Yo creo que en los 3GW los créditos son básicamente iguales No, 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 no El estilo En el 1... Bueno, el estilo, eso siempre Pero en el 1 los créditos están... O sea, lo de las fotos y tal aparece a la izquierda Y los créditos aparece a la derecha Eso ya no me fijé Pero recuerdo que en el 3 sí que sí que era igual Abajo la gente y... Con las frases estas suyas y encima los créditos Ah, pues ahí sí que sé cansarme Bueno, pues eso Eso concluye el Gears of War 2 Y la semana que viene empezaremos el 3 Y tendremos un invitado, ¿verdad Pablo? Sí, bueno, por ahora Sí, para la semana que viene Hay un fijo tapé Que ha aparecido una vez en mi canal También grabará Gears of War con nosotros Y si alguien más se apunta Pues también, nos faltaría uno para ser los 4 Pues sí, la verdad es que lo ideal sería ser los 4 Pero claro, obviamente coincido los 4 en hora y tiempo Porque nosotros tenemos la costumbre de hacer esto Como es ahora mismo los martes Sobre las 6 menos ahora Pero sería bueno encontrar dos personas que respetasen ese horario Para no complicar más las cosas Bueno, Juan Pedro por ahora Sí que podrá A partir de las 6 Dice que no Que por ahora sí Y no creo que le surja nada Por ahora no creo No sé Pero vamos, que los martes a las 6 Debería poder Vale, pues eso Si hay un interesado que esté viendo esto Y puede a ese horario Que se comunique con nosotros Que hay métodos de sobra Y ya nos apañamos Para reunirnos los 4 Y bueno, nada más ¿Qué hora tenemos? Son las 5 y media Vale, las 5 y media Si estáis viendo esto en directo Ahora después voy a hacer más efectos en mi canal Tengo el vídeo explicativo ahí Luego lo veis Pues nada Yo ya no tengo nada más que decir Igualmente Nos vemos la semana que viene Para estrenar aquí Super 3 Hasta pronto Y gracias por mirar Hasta luego